Muy bien, ahora sí, la pelota para, mirá, la robó, a la pelota Esquivel y va Rostaño, y va Esquivel, y va Rostaño, y va Esquivel, y va Esquivel, y va Esquivel, y va Esquivel, gol Estapó la olla en Rafaela, gol 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 La atleta, hijo de Rafaela Esquivel, y bueno Si hoy es el día de los goles, yo el mío, también lo quiero hacer Bontempo con la salida, se patinaba Bontempo, robó Portillo, jugó para el TACA Le pega el TACA, no, jugó para Esquivel, domina Esquivel, sacó el remato, Esquivel, gol 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 Estaca que va, pone por afuera Lo buscan también Esquivel A ver que hace Esquivel Viene Esquivel, va enganchando Esquivel Pasó Esquivel, sigue Esquivel Se engancha Esquivel Todos los que se prenden con nosotros Se viene la visita A ver Molina, pegale Se acomoda Molina, la filtra y está Que cerquita Esquivel Alcalde pone el cuerpito La marca de Fattori Molina Lo cerraban entre dos Controla Esquivel Estaba jugando para Portillo Que obliga a saltearse de los medios Alberto Laga Apostando a que las dos juegan entre el chef Espérenme que le pega Esquivel Gana bien en el fondo Díaz Molina Y va para Esquivel Que está por la izquierda La quiere marcar Murillo La juegan para Emanuel Molina El 10 que mete el giro contra Fattori Tiraba tocando hacia adelante Esquivel, le cometen falta El número 7 La saca Chimino, la quiere Y la controla Esquivel Se viene por la diestra Se quiere meter en el área Va Esquivel, mete el centro por abajo Rebota Manchón Avaro hacia el medio Insiste, jugó bien para Esquivel Estaba habilitado Engancha Esquivel ahora Ah, por la personal La marca Solo a la mitad de la cancha Cortito para Ramírez Trajo bien Esquivel Le pega al arco Esquivel El remate ¡Eh! No tan lejos Salida de manos que Portillo Hace rápido para Chimino Ahora Esquivel La marca de Bontempo Va Esquivel Pasó nomás Va a echar el centro Pasado En el arranque Pelota abierta para Esquivel Ahora ante la marca de Broglie La tiró Larga Juanchi Esquivel va a echar el centro Pelota atrás Se la tocaron justo a Portillo Van a buscar a Esquivel Insiste Portillo La marca de Verón Bien por Esquivel Robando ahora Espera el TAC adentro Van a echar el centro Para el TAC Lo pudo darle De primera a Bieler El ventaje en la cabeza Abierto para Esquivel La marca de Día Sigue Esquivel Esquivel hizo el túnel A Día Pasa Esquivel Y va cerrando La huelza Alex Luna Y Darío Sostaño Viene Esquivel Pica Esquivel centro Hacia atrás de Esquivel Salvar que pierde la pelota Salvar que pierde Hay peligros Viene Esquivel Corre Esquivel A todo vapor va Esquivel Llegará Esquivel Llega Esquivel El que va cerrando es Día Centro de Esquivel Juega la vida Al gozino Luna domina Luna Insiste Luna En cara Luna Lo vio bien Esquivel Entrando Por el sector izquierdo Está habilitado Falta Infraccionida de tarjeta La vallera Quedó bien La tiene el TAC Jugó bien para Esquivel Espera el TAC adentro Va Esquivel El centro Romat Para mandarla Esquivel Levanta Esquivel No Amada Para un lado Y para el otro Lo marca Barzotini Le presiona Barzotini Sigue Esquivel Con un taco Para Funes No es titular Y fue el único Que salió Por la punta De la traición Veremos fiesta El runic inglés El balón abierto Para Esquivel Siga por el segundo Tocando Pito Por Pillo Va Esquivel Sigue hasta el fondo La hizo bien Llegó hasta el fondo Va Esquivel En caro Tocó el tema Que me parece Está haciendo méritos Para empezar A llegar A complicar a más La hizo Esquivel De buen segundo Tiempo De arranque Esquivel Recuperó la pelota Soloa La pone bien al medio Ahora para que vaya rápido Y el jugador Esquivel En caro Pasó de largo Falta No pudo ser en esta ocasión La pelota de Solov A la mitad de la cancha 43 tenemos Del complemento Va Esquivel Ahora En caro Y va Esquivel Se metió al área Va Esquivel Va a pegar al arco Esquivel Buscó el primer palo Abriendo jugando Jugando para Esquivel Contra el pillo Esquivel y en cara Para el medio Ahora Perotallo largo Para buscar al Esman Arranca habilitado El Esman Pero Pietro Bono llega Abriendo para Calderara Esquivel Juan Cruz con la pelota Ante la marca de Álvarez Manotallo Lo tiene que echar Se tiene que ir Álvarez El primer palo Y sale rápido Jugando con Esquivel Ahora Allí domina Esquivel Va ante la marca de Levis A favor de la marca de Levis Y va Esquivel Se cruza Sosa Para dar a la mano Va Esquivel Y va a bajar al centro Esquivel No pudo Bataca que la pone para Esquivel Se viene Esquivel Mar a mano allí Con la marca de Mesa Se desespera el número 2 La meta Esquivel Le queda largo el centro La pierna salvadora Va contra la marca de Álvarez Se apoya en Esquivel Tiene gana de pegar Uy lo quiso Arno Lo quiso Esquivel Lo quiso Esquivel La tiene Sacala La tiene primero Lo acaba de tapar González Media vuelta Esquivel que la pelea Cambió los tipos Rojos Va Esquivel Allí va Esquivel Otra vez se enterra en el área Los acomodaron Estaban los hombres de Rafael encima Allí está Esquivel La pide Bieler Lo va a buscar a 9 Gana la espalda de Héctor Ronskale Camino Va jugando para Zoloa Guarda que viene Esquivel Zoloa que apunta Juega para Ronskale Se abre por derecha Se mete en el área Mete al centro Se viene Esquivel Esquivel La primera que toca Va a dar bien Esquivel ¡Afuera! Por eso 10 minutos de segundo tiempo Pero tengo que decir una realidad Vos que estás mirando acá Esquivel Viene Esquivel Sigue Esquivel A ver Esquivel ¡Afuera! El único El único desde que entró Y son más que todos De delantero O de volante ofensivo Valga Sarra La aguanta bien Lo come ahora Esquivel La tiene Esquivel Pasó bien Sigue Esquivel La primera que toca Esquivel va enganchando Sigue Esquivel El número 4 Lucas Blondel Blondel que juega para adentro Para la ubicación de Esquivel Piso Esquivel El balón Apertura Ahora para Albertengo Prefiero tirarla afuera Bueno va Molina Este es Esquivel A ver Centro de Esquivel Viene el Taca No puede Hace siempre la misma Taca A ver Viene el centro de Esquivel La pelota por arriba Jugada preparada Tiro de esquina Para la visita Que busca el empate Viene el centro Por las alturas No puede Minio Queda en el segundo palo Retro Y tantos partidos Entra el envío Rumbo al área Por arriba Lo busca la crema Pinielo El cabezazo Y Ramírez Se quedó bonito Así lo empató la crema Viene el envío De Esquivel Ahora arriba El segundo palo El cabezazo